Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Liseta Arriaga y le agradezco mucho el que nos acompañe hoy martes 18 de abril en este avance informativo, por supuesto a través de las frecuencias del 45.1, 45.2 y 45.3 del canal del Congreso. A continuación le presentamos la información legislativa más relevante que se ha generado hasta el momento y es que le comento que visita ambas cámaras del Congreso Federal. El señor Duarte Pacheco, quien es el presidente de la Unión Interparlamentaria, por supuesto le tendremos todos los detalles de sus actividades a través de los distintos espacios del canal del Congreso. Mientras tanto aquí en la Cámara de Diputados se reúne la Jucopo para alistar los temas en la agenda. Vámonos con toda la información. Al inicio de la sesión de este martes en el Senado de la República, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional se manifestó en tribuna ante la falta de acuerdos para el nombramiento de las y los comisionados del INAI. El senador Yulén Rementería pidió voluntad política para lograr las designaciones. El senador de Morena, César Cravioto, señaló que senadores de oposición buscan nombramientos a modo. Luego de decretar un receso, al no existir condiciones para continuar con la sesión, el senador Alejandro Armenta levantó la sesión. Luego de dar por terminada la sesión ordinaria en el Senado por falta de condiciones en el Pleno, en conferencia de prensa el Grupo Parlamentario de Morena, señaló que se buscaría imponer un perfil a fin de intereses partidistas. El senador César Cravioto propuso que los nombramientos se realicen por insaculación. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para fusionar, integrar o extinguir 18 organismos, fideicomisos o unidades administrativas. Entre ellas, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, INAPESCA, entre otras. También en sesión ordinaria, la Cámara de Diputados recibió al presidente de la Unión Interparlamentaria, Duarte Pacheco, quien reconoció al Congreso Mexicano por lograr la paridad de género en su integración. El representante de las 179 parlamentos del mundo se pronunció por la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Krill, destacó el trabajo legislativo para garantizar los derechos de los jóvenes y grupos vulnerables. Para difundir la importancia de los ecosistemas y concientizar a la ciudadanía sobre su importancia para rescatar la biodiversidad, se realizó en el esta bandera del Senado la exposición fotográfica Salvemos Nuestros Bosques y su Biodiversidad. La muestra impulsada por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política contó con 30 fotografías de 30 fotógrafos de la organización Ruta Niebla. Pasando al acontecer nacional, le informo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena. Estos son los detalles. Con ocho votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el traslado operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ocho ministros de la Suprema Corte votaron a favor de invalidar el decreto, mientras que los ministros Arturo Saldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron a favor de validarla. El diario oficial de la Federación publicó la reforma a la Ley General de Exceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece que la CEP tendrá un plazo de 180 días para modificar los planes de estudios para eliminar materiales que hagan apología de la violencia contra las mujeres. Hasta aquí nuestro avance informativo. Agradezco al favor de su atención y por supuesto les esperamos con todos los detalles a través de nuestras distintas emisiones. En punto de las ocho de la noche por la frecuencia del 45.1 en Noticias del Congreso. A las ocho y media de la noche por la frecuencia del 45.2 en Noticias Senado. Y a las nueve de la noche por la frecuencia del 45.3 en Noticias Diputados. Además, usted ya sabe que puede seguir minuto a minuto en tiempo real el acontecer legislativo a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en pantalla. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Tengan la información en sus manos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.